No juego más al fútbol. Ya, no, te va a esperar a 37. Había falta. Te faltan como 10 años. Con suerte, la producción me invitó justo. Che, José, es muy de Péndex la borra, sí. Sí, quiero mimetizarme con esta juventud. Ahí está Fernando Carlos Jr., que también. ¿Podés venir, por favor? Es una borra floreada. ¿Tenés que hacer alguna canción de trap? ¿Este es tu hijo? José. Ahí está. Sebastián. ¿Este es tu hijo? Hola, Seba. ¿Quincha de? River. Ah, bueno, listo. Pará. Seba, ¿vos te podés quedar acá a ser de árbitro? Sí. Ojo, Seba. Quinchas para el rojo o por el verde. No, pero vos tenés que ser imparcial, Seba. Puedes ir por ningún. Dios mío. Está bien. ¿Por qué te haces una canción? Callate vos. Se lo lleva, se lo lleva. Se lo llevan a... Olvídate, al combate 2025. Escúchame, José, ya que tenés la gorra así, hacete una canción de trap, viste, con esta bat van y todo esto, está de moda. ¿O no? Yo, 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 yo. A ver, dale, seguí. Yo, 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 José va a jugar, yeah. Y acá estamos, con Fernando Carlos. ¿Qué más? Continúa ahora sí. No. No, no, dice, no quiere jugar todo, bludo. No quiere jugar yo. Démoslo así. Yo haría una cosa. ¿Nos vamos a hacer una entrada de calor? Un precalentamiento, ¿nos vamos al estudio con aire y tomamos una maigiris? Por favor. No, déjenme acá, tranquilos. Se vayan, vayan. No, 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 no. No pasó que estás blanquito. Unos amigos, vayan, vayan, vayan. De morocho lindo. Vayan, vayan, ahí están, ahí se van todos. Bueno. Unos amigos, los chicos. ¿Vas a ver una cosa? ¿Qué? A la hora de encontrar la mejor tecnología y electrodomésticos todos coincidimos. Exacto. Pero todos, ¿eh? Todos. En ir a Musimundo para ver fútbol como vos y como vos te mereces claramente. Vení a Musimundo o entré a Musimundo con Musi Evolucioná. Tu pasión. Disfrutá de lo mejor del fútbol y soñá en grande. Vení a Musimundo y aprovechá esta promo exclusiva de 15 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en todos los Smart TV 4K. Dale, Musi Evolucioná tu pasión. Musimundo, parte de tu mundo. Qué lindo que está acá afuera. Atención. Atención. Se vienen los chicos del casting. ¿Es verdad, jefe? Es verdad. Sí. Bueno, van a jugar tres contra tres como simulando que son del rojo y del verde. Dos equipos, de tres cada uno. ¿Sabes a qué van a jugar? Es verdad que hay un estudio de producción al lado del control que están 10, 12 productores y el gato mirando todo, evaluando a los chicos. Sí, sí. Hay de todo. ¿Es verdad que lo mismo pasó con el casting que me hicieron a mí para entrar a combate? No, ese día no vinieron. Ah, bueno, con razón. Por eso entró. Bueno, ¿a qué van a jugar? Vamos a jugar al Tatetí furioso y resbaloso, señor. Y Gomoso, ¿no es este? No, no, le debo el Gomoso hoy. Bueno, está bien, jefe. Sí, furioso y resbaloso. Atención, los participantes deben deslizarse por el inflable hasta el Tatetí, colocar su fincha en el tablero para que salga su compañero o compañera a colocar la siguiente, quien arme. Primero el Tatetí furioso y resbaloso va a ser el ganador de esta competencia. Bueno. ¿Le gustó? Sí, perfecto. Está listo. No hay dudas del Tatetíro, chicos. No, no, juega el Tatetíro. Miren, me gusta, me gusta, sin duda. Aquel que viene con una pregunta, ya está. Sancionado por producción, que es peor que todo. Nos están mirando atentamente. Todos. Muy bien. Hay un equipo interdisciplinario acá. Bien. Comenzamos entonces. A ver. Esto es... ¡Cómate! ¡Cómate! No salieron bien. No salieron bien. Salieron más. Ah, ya, ya. Ahí viene. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué están esperando que los empujen? ¿Qué pasó? Chicos, ¿por qué se esperan? ¿Por qué se esperaron, jefe? No sé, no sé. Salga corriendo, salga corriendo. Hay campana, salga corriendo. Corra, corra, vamos. Y le tiene que chocar la palma a su compañero. Ahí estamos. No entiendo por qué se esperaron. Uy, esta casi se mató. Cuidado, cuidado. A ver, ponga. Ahí está el Tatetí casi, casi. A ver, va mejor el equipo de la izquierda. A ver, ojo, que le descas el juego servido, si no, ¿eh? Le descas el juego servido. Ah, mirá qué bien. Bien, qué lista, ¿no? ¿Va perdiendo la rubia? No. La rubia, no. Están empatados, están empatados. Bueno, a ver. Ay, mirá cómo piensa. No, el verde, vamos. El verde, ¿dónde estará? Ay, no llega, se esfuerza. Los chicos del casting. Tatetí. Tatetí. Para el equipo rojo. Para el equipo rojo, jefe. ¿Cómo los vio? Raro, ¿eh? Fue un buen primer intento. Pará, mirá, mirá este, mirá, mirá cómo viene, mirá. ¿A dónde va? Mirá, 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 mirá. Vení, vení. ¿Pero qué es esto? Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Cuando cierra el subte, uno quiere pasar y está la reja. Claro. Es lo mismo, ¿viste? Es que ya había terminado. ¿Qué hacés con la pata acá arriba? ¿Que tocás el acordeón vos? Fue culpa de mis compañeros. Me dijeron que yo saliera. ¿Qué te dijeron? Me dijeron, dale, dale, arriba, pon arriba que terminamos. ¿Pero qué fiche vas a moverse? ¡Vete la cabeza dentro! No, no, no. ¿Qué hacen? El gato, ¿por qué? Pero el gato está pensando muy alto. Muy, muy. Y en español, además. Pero no piense tan alto, el gato. Bueno, está bien. La próxima, bueno, podés llegar a jugar. Ahora, por mientras tanto, ya terminó el juego. ¿Juefe, jugamos otro? ¿Y quién, usted? Sí, me gustaría. Bueno, dele, vamos, vamos. Vamos a jugar. Vaya, vaya a ver qué onda. Bueno, vamos a ver qué sucede. Chicos, no se esperen ustedes, porque tienen que ganar, teóricamente. ¿Por qué no lo esperó? Como si no íbamos juntos. Sí, como de la mano, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Qué está pasando ahí? ¿De qué charlarán, jefe? Y no sé. ¿De qué charlarán? ¿Qué será? ¿De qué charlan? ¿Qué hacen? ¡Esto es... Pará, pará, dame un segundo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Nos encontramos en la otra cámara. Dele, dele, dele. Lo esperamos, lo esperamos. Esperá. Porque hay problemas con lo auditivo, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Es acá el problema. ¿Qué les pasa? O sea, el grupito de... Pará, miren para acá al lado. Inadaptadas, a ver. Juntas, juntas. Somos el dúo dinámico. Morocho, rubia. Ya está. No, sí, pero escúchame. Si te molesta esto, lo sacamos, ¿eh? ¿No quiero que te enojes? Sí, estoy muy bien. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué parte no se entendió? No, nos falta el pi y ahí salimos. Claro. No, no entendimos nada. Porque yo te vi trepando... Yo me imaginé que había una campanita, tú y no. ¿Por qué no hay campana, viejo? ¿Por qué no hay campana acá? Y no hay, no hay. ¿Por qué no hay campana? Le pido disculpas a la señora, señorita Morocha. Escúchame, bueno. No, pará, que esté el conductor de este lado. Voy ya, me dice. Escúchame. Es... Y ahí van ustedes. No sé quién entra para antes. ¿Cómo hace la campana? No, todo hacelo. Bien, bueno. ¿Cuál era la de Chaco de ustedes? ¿Quién es vos? Para escuchar una cosa. Vos sos de Chaco, pero tenías una agencia de modelo en Ushuaia. Sí, sí, correcto. Con 21 años, ¿cómo? ¿Qué onda? 19. El año pasado la abrí, con 18 años. Este año 19 años tengo. Pará, ¿y la agencia era mixta? Sí, obvio. O sea, los 25 presidentes esta chica. O no, más o menos. Es tremendo. Escúchame una cosa. ¿Por qué no le enseñás a alguien de acá que no es modelo ni se le ocurrió? ¿Vos sos modelo o no? ¿No? ¿Vos sos modelo? Entonces no participás, pues ya sabés. ¿Quién no es modelo? ¿Vos no sos modelo? Bueno, vení para acá. ¿Vos tampoco sos modelo? Bueno, vení. Vamos a ver una cosa. Explícales a los chicos. Los chicos van a... Hay muy poca pasarela. Explícales a los chicos qué es lo que tienen que hacer. Tips de modelaje. Primero que nada, la espalda recta, así como si fuera que les tiraba un cordoncito de la columna. ¿Sí? La pera bien. Sí, mirando al frente. Mirada al frente. Sí, porque si la pera la tenés mirando para atrás porque algún problema tenés. Porque claramente, si tenés la pera para atrás es porque algo mal pasa. ¿Sí? ¿Después? Y nada, los brazos quietos atrás. ¿Sí? Y ahí caminan. Tipo la de zombie. The Walking Dead. Ahí. Bueno, desfilamos, así nosotros te miramos. Señoras y señores, desfila la futura presidenta de la Argentina. Ahí va, mirá. Tomá, ahí tenés. ¿Vos sabés que la escuché una vez? No me acuerdo de que hablan de moda. Que no, no, eso, brazo en jarra justamente no. ¿Vos qué decís? Coincido con Matilda Blanco. Ah, Matilda Blanco fue lo que le dijo, ¿no? Brazo en jarra no. No, no. Perfecto, bueno, desfila, vamos. Desfile, ahí va, se peina. Brazo en jarra, no por Dios, eh. Perfecto. Ahí va, ahí va. Maestro, vaya. Sí, 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 brazo en jarra no, eh. A ver, a ver. Va con la espalda encorvada, ¿no? Va con la espalda así, va como teniendo una mochila. Más derechito, vaya de vuelta. Pruébelo de vuelta, maestro, puébelo de vuelta. Es un desastre. Bueno, hagamos una cosa, nos encontramos en la próxima cámara. Vamos, dele, dele. Tómese el primer bondi, eh. Ahí está, ahí va. Bueno, vamos a jugar al Tatetí furioso y resbaloso. Bien, estamos listos. ¡Esto es ¡Combaté! Suben, entendieron perfecto el pitido. Es muy bueno explicando ustedes, eh. Sí, gracias, jefe. Pone, pone, bien. Bien, bien. Va corriendo, va corriendo. Brazo en jarra, no. Brazo en jarra, no. No, no, no. Se toca la mano y suben las otras dos. Mirá. Ahí están. Se quieren meter, ellos en combate. Y están haciendo juegos para ver su estado físico. Bien. No, ese ya está, ese ya está. Ahí vamos. Rubia, si ponés mal las pichas, estás en Tatetí, eh. Mirá, yo estoy como que, mirá, ahí va. Tocaron, ¿y por qué no salió el otro? Ahí viene, mirá, se tiene la cabeza este. ¿Qué hace? Salió de... Es un delfín. Pone ahí. A ver, uy, casi lo mató. Él tiene que volver hasta que alguno de los dos equipos toque la mano. Forme el Tatetí. Te digo una cosa, acá se define, eh. A ver, a ver. Las chicas tienen que definir el Tatetí porque hay dos jugadas para cada una, para cada jugada. Sí, y sí, y sí. Ganó, ya ganó. Ganó el equipo verde. ¿Dónde hubiese puesto la ficha? A ver, ¿dónde hubiese puesto otra ficha? Pensá. Claro, claro. ¿Cómo? Sí, sí. Ahí. Ponela, ponela. Porque no... Ahí. Ahora sí. Empate, empate. Una lástima, ¿por qué pasó? ¿Colgaste? ¿Colgaste en salir o no? Vení, 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 vení. Acá. ¿Cómo? Me patiné ahí, no podía dar... Y bueno, jugué. ¿Qué dijo? Igual antes de arrancarle tiraron la pata atrás. Claro. Epa. Claro. Hay un cos... Ahí, digamos, hay una polla a pie que no te gustó tenerlo ahí. No, no, sí, no sé, se me complicó y bueno, tardé un poquito, pero bueno, una lástima, chicos, perdón. Una lástima. Bueno, jefe, me parece que estuvieron bastante bien. Uno a uno, eh, a carajo. ¿Ustedes cómo se sintieron? ¿Capo? La verdad, muy cómodos, muy buenos. ¿Qué opina tu madre? ¿Ayudés tu jefa de toda esta historia? Vamos a preguntarle cuando llegue, pero de todo esto, todo esto, una locura. ¿Te gusta? Sí, haber llegado hasta acá, increíble. ¿Y cómo se imagina una vez después de haber entrado a combate? ¿Qué pasa? Porque viste que ahora está el tema de casting, decís, bueno, y ahora lo tengo, ahora entré, por ejemplo, ¿y qué pasaría en sus vidas? ¿Qué piensan que les pasaría? Yo, por ejemplo, en combate, si me cuesta un juego, me quedo las horas que sea para poder practicarlo y que me salga bien. Pero más allá del juego, digo, ¿sabés qué? Entraste, jugaste, vamos a suponer que te fue todo bien, ganaste. Saliste de acá, ¿qué cosa venís? Decilo acá, que la gente... Quiero tener club de fans. Así que espero que la gente... Es parecida... No, mire, mirá. Es, chicos... Ojiato, no te hagas el vivo. Es parecida a Flor Villa. Pero no es, ¿eh? Ojo, Ojiato. Ahora estoy como mojada, pero bueno. Está como mojada. ¿O no? ¿Cómo mojada? Seca se parece a Flor Villa. Es un efecto especial, algo mojado. Bien. ¿A vos alguien le dicen que se parece a alguien? ¿Lo confunden con alguien? ¿Tiene otro parecido? ¿A vos te dicen algo? ¿Sos parecido a alguien pero no sé quién? A mí, no. Un tiempo, cuando tenía el pelo más largo, Nicolás Vázquez. No, me decían que me parecía Gastón Dalmau cuando era más chico porque tenía el pelo largo, así, rubio y bueno. Claro, que era de casi ángeles aquella. Ahí todo el tiempo me dicen a Ricky Martin, pero... Escuchame una cosa. ¿Alguien más le dice que se parecen a alguien? ¿No? ¿A nadie? Vos no te quiero preguntar por nada si te molestas, pero digo, está bien. Bueno, chicos, lo mejor para ustedes con el tema de... Lo que vi recién, hemos visto cada cosa acá. Hemos visto cada cosa. No, en serio, no, no, pero ustedes bien. Hemos visto en otras ocasiones de casting cosas medio raras. ¿Cómo? Mucha actitud. Totalmente. ¿Vos por eso querés ser del Rojo porque querés ser la nueva Flor Viña? Sí, tengo mucha actitud. Siento que con el equipo que hay... ¿Cómo se llamaría tu club de fans? Pupi Love. Las Pupitas. Las Pupinas. Bueno, sí, puede ser. Sí, las Pupitas. Me gusta, las Pupitas. Mi Instagram es Low Pupi. ¿Por qué no le hacen un club de fans ahora? Háganle un club de fans. ¿Y los chicos cómo se van a llamar? ¿Y el tuyo cómo sería tu club de fans? Club de fans de Juli Volpe o Juli. No, no, pero sean las Vol... Las Vol... Volpistas. Volpistas. ¿Qué dices? Pero queda medio... Y bueno, están practicando. Medio violento, por ahí suena. Sí, Volpistas es como que queda raro. Pero sí, pero vamos a buscarle un club de fans. ¿Vos ya lo pensaste? Los Pupistas, puede ser. También es medio raro. Raro, ¿eh? Medio raro. ¿Los de Laurita, cómo son? ¿Los Fernandistas? ¿Lauriñas? ¿Cómo se llaman, Laurí? Porque vas vos y contame cómo se llaman. Sí, no, voy yo.